El Tesoro Escondido Un Encuentro con Dios en tu Juventud Hola, me siento muy feliz porque a pesar del dolor y la maldad que golpea a este mundo, nuestro Dios será el vencedor. Para hoy, el triunfo del Rey de Reyes. Abre tu Biblia en Apocalipsis 19.6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Si hay una pieza musical conocida universalmente, es el Aleluya de Händel. Y en gran medida, además de otros pasajes del Apocalipsis, esta obra maestra, coral, de todos los tiempos, está inspirada en el texto de reflexión para hoy, en el que se alaba a Dios, al Señor Todopoderoso, porque reina. Dios ha tenido que dejar que el mal, el pecado, se desarrollara y llegara a su madurez, pero no tolerará para siempre tanta degradación y sufrimiento. Hay un momento oportuno en el cual Dios dirá ¡Basta! Y cuando ese momento llegue, Dios recuperará el gobierno moral que tanto le pertenece en la vida de todas las personas que han decidido hacer de Él el Señor de su vida. A su vez, ejercerá su derecho legítimo luego de haber dado tantas oportunidades de salvación desperdiciadas para quitar del universo aquello que tanto dolor y desastre ha producido, el pecado y aquellos que lo han amado, en vez de amar la justicia. Cuando Dios recupere su reino usurpado, será el día más feliz para los hombres y mujeres de bien y de buena voluntad, e incluso para el universo que ha decidido confiar en Dios y serle leal, porque Dios ahora sí podrá restaurar la felicidad perdida por la rebelión. En Apocalipsis 19, se describe a Jesús como el Rey vencedor, el fiel, el verdadero. Quien tiene su ropa teñida en sangre porque nos amó tanto que dio su vida en la cruz por nosotros y con ello ha comprado de manera más convincente su derecho a ser el Señor y Rey de nuestros corazones y vidas. Es el Verbo de Dios, Dios hecho hombre, que compartió nuestra existencia terrenal, es legítimamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué maravilloso será ese día en que acaben todos nuestros conflictos y Jesús recupere su reino en el universo! Pero lo más importante es que hoy, ahora, recupere su reino legítimo en tu corazón, en tu vida, al reconocer tú su derecho a que Jesús sea tu Señor y Rey, tu Redentor, a quien amas y deseas confiar en Él, obedecerlo y servirlo por la eternidad. Mil bendiciones. Mil bendiciones. Mil bendiciones. ¡Suscríbete al canal!